3, 2, 1, 2, 1 La fiebre te sentía, oye, lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla, una de las grandes 2.30 Corriendo, mi revolución es bonito, acelero el evolución bien mal creado The show, mi revolución es bonito, ando en las chiringas bien tirado Corriendo, mi revolución es bonito, acelero el evolución bien mal creado The show, mi revolución es bonito, y nunca se Halvan, lo sé más exacto El nuevo lucho, los deja vaciando, mal canto, lo diceito de trajeros Oh, my dear, el mundo está al barrio, falto, los dejo basic Tú sabes de carro estar desmagazines, arrancando Me saco el camino, se da ¨Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este Tu programa de todos los sábados revoluciones por minuto cuando hoy estamos revolucionando el mundo una vez más. Buenas tardes muchachos, estamos activaditos. Buenas tardes Nandito. Buenas tardes Magda, ¿cómo estás hoy? Oye, activada, con el turbo encendido, me gusta. Ok, con mucho nitro, mucho ruido oye, y estamos activados. Buenas tardes Bombilla en la casa Good afternoon everybody ¿Estás activado o no estás activado? Good afternoon everybody Dime, cuéntame cuéntame si estás activado. Ya nos vamos a poner la fila. Luis Felipe allá como siempre está detrás de los controles, pero él está por ahí Estoy aquí escondido. Cuéntame Escondido. Escondido como siempre Oye, qué buena semana la semana pasada en Will to Go. Ah yeah Good to Go, Will's and Tires tiró las puertas por las ventanas, así es que de eso vamos a hablar y esperemos que nuestro amiguito pues Juanes May nos dé una llamadita en el día de hoy porque él también está activado. Sí la pasamos muy bien allí. Bueno señoras y señores como de costumbre, muy buenas tardes Recuerden que este es el show Revoluciones por Minuto que los pone al día con todo lo que tiene que ver con los autos de carreras motoras, NASCAR Eventos de la Florida Lo que está pasando aquí. Recuerde que este programa les llega a todos ustedes con el auspicio de All's Pizza La auténtica pizza a estilo New York Localizados en el 1107 del Bryan Street en Kissimmee con teléfono 407-935-0063 Y luego Sunset Costume Oye, el que te pone el auto bien brillosito 407-780-3558 Street Legal 407-230-01-49 Tan Welding Tu soldador de confianza con teléfono 954-817-8831 Bueno, y hoy ¿De qué es lo que vamos a hablar Bombi hoy? Pues de todo lo que está pasando hoy porque hoy se enciende la pista de Orlando Speed World y allí hay tremendo eventazo hoy y mañana que ahorita tú tienes todos los detalles también y se llama Spring Nationals Los Spring Nationals Así es que les tenemos detalles y también les tenemos quienes se han dado cita primerito que nadie en la pista en el día de hoy También tenemos como de costumbre un calendario de eventos tenemos a Nandito Hoy hablando de los Magics Ah, Nandapal Ok También nos tiene información de Yadier Molina y su vida millonaria ¿Qué tú crees de eso? Un poquito, un poquito Su vida millonaria También les vamos a contar cómo nos fue la semana pasada en Good2Go Wheels and Tires donde la pasamos extraordinariamente bien Oye, y hoy pues le tenemos al público para que estén ahí en sintonía y que no aprieten ese botón porque hoy tenemos una nueva sección de Ayudando al Consumidor y hoy contamos con la presencia nada más y nada menos de Iván de León y César Celis que les vamos a dar un aplauso porque ya ahorita se presentan por ahí y ahorita van a estar con nosotros y nos van a contar de todo como en Botica ¿Qué es esta nueva sección de lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy? También vamos a contar con la presencia de Doña Irene que va a estar aquí con nosotros ya viene de camino yo creo que él tiene ese radio encendido así es que lo estamos esperando aquí con ese gran evento que se aproxima para Docherster Dragway el evento Import vs. Domésticos que se presenta a los días 29 y 30 de abril recuerda recuerda sintonizar RadioRPM.com RacingSignMac.com estamos a través de Facebook Live ¿verdad? Sí, estamos en Facebook Live Ok o sintoniza si estás por aquí localmente sintoniza la grande 1030M con 50 mil vatos vatios de pura no de vatos de vatios ok no te rías Luis Felipe que son vatios que estoy activadita y por supuesto con frecuencia FM 104.7 estamos bien activados y hoy estamos transmitiendo también en vivo en YouTube así que pueden buscar en YouTube RadioRPM Show no me hagas eso ¿cómo va a ser? hoy tenemos el bandwidth así que estamos transmitiendo a la misma vez oye las líneas para llamar son 407-260-0000 hoy estamos pero bien contentos de estar aquí muchísimas gracias a nuestro público que siempre está ahí para todos nosotros todos los sábados Bombi siempre pues en ese mundo no sé el mundo de las motoras no sé cómo estará hoy vamos a hablar de su no voy a hablar de eso abrió los ojos así Bombi bueno señoras y señores no lo quiten recuerden que este es el programa donde usted controla las ondas radiales de revoluciones por minuto pausa y volvemos ok no lo quites ya llegó el que tanto esperaba street legal wet tire shine el que no salpica tu carro pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brito espectacular a tu goma le echas un tire shine cualquiera y viene sale y al ratito ya está todo salpicado pues mira se acabó la salpicadera llegó el mejor el que más brilla el que más brilla y no salpica tu carro street legal wet tire shine pídalo en tu tienda favorita el de la lata negra el wet el que no salpica garantizado street legal wet llegó para quedarse ¿sabes qué? ya es el número uno recuerda pedir el que no salpica street legal wet y la competencia lo sabe y están temblando en powder coating specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro aluminio cobre acero inoxidable y cristal resistente al óxido y más duradero para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados visita powder coating specialty en el 839 sow dust trail en Kissimmee de lunes a sábado de 9 a 5 powder coating specialty tienen mejor servicio son más económicos y su trabajo está garantizado para precios competitivos pregunta por Jimmy o Eric al 407 452 24 23 al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407 935 0063 localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso Berling Race Club 407 910 8226 fabricación de autos de competencia medio 3 cuartos y full chasis roll bars roll cage cajita de wheelie bars chapas para four links mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber 407 910 8226 Berling Race Club y Turrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen porfolios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407 694 2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407 694 2654 iturrino punto com les habla Miguel Cotto no se retiren que están escuchando revoluciones por minuto bueno muy buenas tardes muy buenas tardes querida fanaticada una vez más aquí activaditos en revoluciones por minuto hoy de una a dos de la tarde a través de todas las redes sociales hoy Luis Felipe se está agotando está tirando las puertas por las ventanas bombi números a llamar cuáles son 407 2600000 y que tenemos y que tenemos en el día hoy vamos a ver spring nationals que es lo que está pasando en la pista de orlando speed world today y mañana spring nationals abril primero y segundo 2017 modified series ok it's gonna be spectators 20 dólares per day 35 dólares both days 35 dólares los dos días lo cual está excelente ok no veo está bien chévere eso ok y que otro evento tenemos por ahí el día street car takeover orlando florida abril 7 y 8 2017 night meet car show drag racing and roll racing ay que nice so that's gonna be good april 7 and 8 2017 orlando street car takeover y eso es en el orlando speed world bueno pues muchísimas gracias bombi pues lo que vamos a hablar un poquito de lo que pasó rapidito antes de introducir los muchachos aquí de como que se llama como que se llama como se llama Luis Felipe por favor Luis Felipe como se llaman Premier Financial Services Premier Financial Services ya mismo viene por ahí así que todos ustedes los vamos a poner para que ustedes escuchen no se vayan porque esta es una información que de de hoy en adelante pues vamos a tener esta nueva sección que comienza ok Premier Financial Solutions ok no sé no services pero tienen servicios tienen el montón de servicios que vamos a ver y le vamos a decir a la gente cuáles son esos servicios ok bueno pero rapidito hoy mira vamos a mira me llegó el chico por ahí entra para acá entra para acá vamos a entrar primero ok vamos doña Irene en la casa epa muy buenas tardes doña Irene ok ok para que ahí tengo ahí tengo mira para que para que cheque porque él vino así clean hands ok como tú estás como te encuentras ok rapidito oye bienvenido revoluciones por minuto tú me habías dicho ok Magda voy a tu show voy a tu show pero nunca te habías presentado por aquí un placer para todos nosotros tenerte aquí vea eh donde quiera donde quiera te van a ver hoy mira estás ahí estamos en facebook estamos en todas las redes sociales y cuál es el notición que nos vienes a traer aquí a revoluciones por minuto bueno del evento que estamos haciendo de import versus domésticos en South Carolina en la pista de Dorchester nice se nos van a encontrar eh los autos de ellos que son los eh americanos que son los domésticos ok nosotros estamos tratando de llevar carros de aquí que son los invoice eh en ellos van a estar chapitas ay que bien van a estar la Harley Quinn la Stephanie va a estar ahí entre ellos wow que bien y estamos buscando la fan que suba para allá arriba claro y eso eso es más lejos que donde es eso eso en el sur de Carolina quedan 6 horas de aquí no no es el viaje no está tan lejos ok ok bueno ya tú sabes que revoluciones por minuto estás buscando sponsors si nos quieres llevar vamos por allá a cubrir ok no hay problema Bombi y que tú piensas que tú piensas chapita en un eventazo como ese ya chapita estaba en esa situación ya yo creo que es el segundo evento para ustedes ¿verdad? tercero segundo segundo evento y ya en el primer evento chapita llegó segundo lugar eso es así compitiendo con Seibo que es uno de los carros más rápidos que ellos tienen allá ahora mismito y el carro de verdad está bien duro qué chévere oye pero fíjate ahí que yo estoy viendo unos numeritos bien grandes que son 10 mil dólares anda explícame tienen una bolsa bastante llenita primero hubo lo pusieron en 7 mil dólares y como vio la magnitud del evento dijo bueno vamos a tratar de traer los más carros que podamos ok pusieron el pack en 10 mil dólares para que la gente se anime se anime claro que sí oye cuéntanos un poquito rapidito cuándo es que va a ser eso eso va a ser el 29 y 30 de abril 29 y 30 ya sabemos precios para entrar porque tú sabes que las fanaticadas necesitan unos precios razonables porque tú sabes que ellos tienen familia y lo que tenemos que en estos eventos tenemos que invitar la familia completa porque son eventos familiares sí exacto los precios no estoy muy seguro pero ahí este oh perdón ahí está no lo había visto bien está al 10 dólares para el sábado y 20 dólares para el domingo ok 25 por los dos días ok 25 dólares por dos días yo creo que eso está bien razonable bien razonable así es que vámonos todos para allá porque estamos bien activaditos y eso es donde una vez más eso queda en Dorchester Dragway eso en el sur de Carolina ok wow estamos hablando de largo del viaje de aquí a allá son 6 horas no es como ir a New Orleans ajá a New Orleans sí es como ir a New Orleans y son bastante derechas porque tan pronto coge la 95 eso es derechito hasta que llega al sur de Carolina y ahí solamente que en el tramo de Georgia hay que velar el guay exactamente mira Rayito Pérez dice saludos Willy Team los ganadores los gateadores activados Edwin Robles también por ahí Josian Colón is watching nuestro amigo Hugo Mpierre que tenemos pues también también está él dice presente por ahí Pedro Aguirre oye número uno la radio dice Pello Performance Pello Pello el del bacalao ya tú sabes lo tiene temblando estamos Leónel pues bueno Leónel saludo Leónel siempre activaditos y tenemos muchísima gente viéndonos a través de todas nuestras redes sociales que hoy Luis Felipe estamos a través tú dices a través de qué estamos también a través de YouTube en Radio 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 RPM Show en YouTube ok en Facebook en el Facebook de Magda y después lo vamos a poner en en el Facebook de Radio RPM y por supuesto van a estar en las dos páginas de Racing Scene y Radio RPM punto com ok bueno estamos en todas así que no te puedes quejar no te puedes quejar porque estamos en todas las redes sociales y dentro de un canal mira Magda ahora ahora que lo tenemos ahí en la silla caliente él estuvo él estuvo en Salina para el evento grande pregúntale estuvo buenísimo yo te escribí tú me dices no te voy pero se se metió tanto en los carros que me olvidó sí no no eso fue estuvo buenísimo nos trataron de show la pasamos bien ay que bien eso es muy importante que cuando uno va lo traten con mucho cariño y demuestren pero es que Puerto Rico es una ciudad hospitalaria ok es un país hospitalario así es que olvídate yo digo la ciudad porque Mayagüez es bien hospitalaria así es que ese es mi pueblo Mayagüez Puerto Rico la gente Salina nos trató demasiado chévere este y estuvo todo bien no tenemos quejas de ellos claro que sí esperemos que se repita ese gran eventazo y ya tú sabes que los eventos aquí ya está abriendo hoy y el chapita hizo 7-0 la suelta sí allí se como que se lució un poquito nos tiraron en el sol adelante pero estamos bien sí él le gusta eso sí verdad que sí bueno pues despídete por ahora porque no te vas te vas a quedar por aquí verdad porque tengo otros invitados pero eso va a ser de nuevo eso es el 29 y 30 de abril en la pista de Dorchester Driveway eso es en queda en el sur de Carolina sur de Carolina así es que mira nos están tirando muchos besitos por ahí bombi y muchas cositas así es que mira mira eso tú encárgate de tirarlos de ahí ¿quiénes están garantizados que van? ¿tienes alguna gente garantizados que ellos van? hasta ahora mismito tenemos garantiza garantizado tenemos el Chapita tenemos la Stephanie y tenemos la Harley Quinn en estos momentos hay unos cuantos más pero estamos en veremos pero eso hasta que no nos confirmen bien ok bueno bueno pues ya lo saben desencita invitamos a todo el público del área norte ¿verdad? que se den cita y eso no es muy lejos seis horas de aquí no no es en abril una abrisita fresca lo que hacen yo creo un jacquesito un jacquesito de noche Chino Munich pues Dimaldo bienvenido Dimaldo Jerry Flores saludo oh buenas tardes José Ancolón no iba a José Ancolón para Santo Domingo tienen algo allí estaban montando unas estales y unos autos ah pues que nos llame y nos diga ¿qué pasó? tengan informado Pablo Gabriel dice ahí Toledo hey saludo saludo mira desde Argentina Dios mío homi 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 oye pero nos escuchamos bien lejos nos están viendo desde Argentina así que un aplauso oh wow muchas gracias a toda esa gente saludos a homi de homi's kitchen ok ya ya bueno pues lo que vamos a hacer vamos a un corte comercial Hernandito volvemos contigo con los deportes y luego pues ¿quién tenemos por aquí? pues Premier Financial Solutions ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine el que no salpica tu carro pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma le echas un Tire Shine cualquiera ahí viene sale y al ratito ya está todo salpicado pues mira se acabó la salpicaera llegó el mejor el que más brilla el que más brilla y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine pídalo en tu tienda favorita el de la lata negra el wet el que no salpica garantizado Street Legal Wet llegó para quedarse ¿sabes qué? ya es el número uno recuerda pedir el que no salpica Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando Empower Coding Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro aluminio cobre acero inoxidable y cristal resistente al óxido y más duradero para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados visita Powder Coding Specialty en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee de lunes a sábado de 9 a 5 Powder Coding Specialty tienen mejor servicio son más económicos y su trabajo está garantizado para precios competitivos pregunta por Jimmy o Eric al 407 452 24 23 al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407 935 0063 localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso Berlín Berlín Race Club 407 910 8226 fabricación de autos de competencia medio 3 cuartos y full chasis roll bars roll cage cajita de wheelie bars chapas para four links mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber 407 910 8226 Berlín Race Club y Turrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen porfolios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407 694 2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407 694 2654 iturrino punto com está escuchando revoluciones por minuto este que te saluda Don Omar con Marta de Combo sigue en sintonía muy buenas tardes querida fanaticada una vez más aquí en revoluciones por minuto oye y hoy casa llena me siento pero bien contenta porque a mi lado se encuentra Iván de León buenas tardes buenas tardes Iván ok y a mi izquierda tenemos a César Ceres bienvenido un aplauso un aplauso para César oigan vamos a comenzar por aquí porque hoy tenemos una nueva sección ayudando al consumidor y pues contamos con la presencia de estos dos expertos en la materia Iván y César así es que vamos a tomar la primera llamada del día y volvemos con ustedes muchachos adelante ¿estás en el aire? buenas tardes ¿conmigo? sí, sí, sí claro que sí que estás en vivo ok este es Juan Swain oh my god nuestro Juan Swain buenas tardes de Good to God Wheels and Tires que tiraron las puertas por las ventanas y mira ahí está Minerva buenas tardes Minerva así es que cuéntame Juan cómo fue todo cuéntame cómo está el ambiente ahora mismo allí en Good to Go Wheels and Tires bueno ahora mismo estamos trabajando fuerte y duro tuvimos ayer cerramos mes fue el primer mes de nosotros de la operación bien contentos con los resultados que logramos inclusive el presidente de la organización escribió un email y nos felicitó por todos los números que hemos hecho la situación que hemos creado en tan poco tiempo ha sido bien impresionante la gente está con mucho agrado ahora mismo ya estamos haciendo instalaciones desde las nueve de la mañana hemos estado haciendo instalaciones hoy sábado obviamente un día que mucha gente pues no trabaja aunque nosotros tenemos que estar trabajando pero así es la vida ¿no? pero estamos bien contentos con lo que sucedió la semana pasada la semana pasada además de que tuvimos la casa llena tuvimos esta transmisión en vivo que fue por Facebook que fue por radio y los resultados han sido bien agradables en términos del apoyo que ha habido de la gente las personas que han pasado las personas que han llamado inclusive el mismo sábado no había terminado la transmisión y habían dos personas que habían escuchado lo que habíamos estado hablando sobre los sensores de presión de aire en las gomas y se llegaron a la tienda estuvimos hablando con ellos un caballero necesita servicio pero salía el otro día para Puerto Rico en unas vacaciones de familia tan pronto regresa pues entonces vamos a estar trabajando con el carro de él y así por el estilo pero hemos estado trabajando bastante con los sensores esta semana algo que a mucha gente le preocupa y a mucha gente le molesta tener la lucecita prendida en el dash y no saber que en realidad es lo que está sucediendo yo espero que Iván o César no tengan uno de esos sensores en el auto porque te lo mandamos para allá para la tienda para Gustico verdad gracias a Dios no ah ok ok están funcionando por el momento bien pero ya saben dónde ir para que los arreglen bueno pues Juan dónde están localizados por favor y los números de teléfono para si tienen alguna pregunta estamos en el 4649 del South OBT exactamente en el cruce de Holden y OBT en Orlando teléfono es el 407 240 4663 aquí estamos con las puertas abiertas tenemos de todo tenemos aros tenemos gomas tenemos las gomas familiares a precios rajatabla semana las semanas son básicamente nada lo que usted paga 125 días igual que cash tenemos servicio de nitrógeno tenemos servicio de pintar los calipers arreglamos los TPMS los sensores de presión estamos completamente abiertos a cualquier tipo de situación que ustedes tengan nosotros estamos tenemos la solución para resolverla muchísimas gracias Juan muchísimas gracias ya nos estaremos poniendo en comunicación prontito ok despídete del público y pues hasta la próxima semana que te vamos a tener por aquí ok gracias gracias Juan un aplauso para Juan Sme ok bueno ahora tenemos otra llamada ya rayo ok pues vamos a tirarla rapidito adelante estás en el aire buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias y gracias a Dios y la Virgen todo me ha ido muy bien así que muchachos pónganse los cinturones y pónganse a practicar la luz que el pollo regresa el retorno del pollo le dicen ahora oye fíjate pollo y te quédate ahí no te quites de la radio porque prontito ya en unos segunditos vamos a tener a Premier Financial Solution hablando de taxes hoy para todos aquellos que no nos han hecho pero bueno eso yo está el pendiente oye y también los queremos invitar a que se den cita en el Orlando Speed World hoy ay Marta no me hagas eso mira que yo lo que tengo es una artritis en ese pie derecho muchacha que eso es bueno voy a tener mejor comprar un zapatacón oíste gracias pero ya con todo con Dios y la Virgen ya todo está ready ya van ahora a ver me va a montar la computadora me va a hacer toda la cablería entonces pues vamos a ver si por lo menos ya cuando vayan a dar pruebas los muchachos en carros de esos rápidos a ver si me dejan una cola ahí para pulirme la luz otra vez para ver si doy un poquito dolor de cabeza entiende que eso es lo que queremos y acuérdate Marta la carcomanía tuya la quiero en la guagua claro que sí la guagua va para allá para el hospital del niño al señalar serán los nenes del cáncer por eso es que se llama Star Wars para que los niños se monten y si la tienen que aprender que la aprendan entiende si cual quiere revoluciones por minuto o Racing Sim Racing Magazine ok Racing Sim Magazine ok 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 pues ya ustedes saben gracias a todos Dios los bendiga y mucha suerte y a todos los que si beben pasa la llave ok muchas gracias ok negra gracias muchas gracias pollito ok bueno ahora tenemos aquí a nuestro amigo Iván verdad Iván de León señoras y señores hablándonos de Premier Financial Solutions y vamos a comenzar que es Premier Financial Solutions vamos a dejar a mi compañero que les responda ah bueno pues vamos a dejar a César que nos explique que es Premier Financial Solutions gracias por la oportunidad gracias saludos a todos los radioescuchas Premier Financial Solutions es una compañía basada en la cuestión financiera todos los aspectos financieros estamos ahí para servir desde algo bastante sencillo que en un momentito Iván nos va a decir los servicios que ofrecemos pero estamos en el área financiera ah bien 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 bueno pues ahora que es lo que ofrecen ustedes bueno este primeramente te quiero explicar un poquito de donde sale el concepto ok si claro porque como sale Premier y también Premier y de donde primeramente vamos a situarte de donde tu eres Iván yo soy puertorriqueño anda mi socio aquí es peruano ah tenemos una mezcla de países aquí seguro si vas a nuestra oficina realmente vas a ver todo tipo de nacionalidades tenemos haitianos tenemos dominicanos tenemos de todos los países de todo lo embotica como dicen por ahí seguro este cada uno de nosotros realmente de donde surge realmente surge de dos compañías dos compañías que estaban tenían servicios diferentes y queríamos unir fuerzas ok realmente no hay una necesidad financiera si no hay muchas cada persona tiene diferentes necesidades financieras y ahí entonces surge la unión de Premier Financial Solutions que es Premier Financial Solutions tenemos trabajamos básicamente desde arreglo de crédito hasta vamos a hacer crear tu futuro crear tu retiro todo ok que ustedes tienen en una sola compañía bajo una sola digamos sombrilla tiene muchas ramas donde se especializan exactamente ok y y como por qué es diferente Premier Financial Solutions básicamente Premier Financial Solutions es diferente porque tenemos personas con mucha experiencia en el área muchos tenemos ya 10 años 15, 20 años en diferentes áreas financieras ok el approach básicamente el acercamiento a nuestros clientes es de darle asesoría conocimiento antes de hacer cualquier cosa o sea no obligamos a nosotros a hacer nada le damos la información para que persona que esté consciente y quiera hacer tomar una decisión para hacer un cambio financiero pues estamos para la disposición de ayudarlos ok y qué beneficios son los que ofrecen ustedes porque en realidad pues yo quiero saber por qué es beneficioso Premier Financial Solutions cuando piensas en finanzas o piensas en el aspecto financiero piensas en nosotros realmente nosotros trabajamos todo lo que es arreglo de crédito todo lo que oye que hay por ahí está el Fiebru que quiere que le arreglen el crédito que tú no sabes eso es así hay muchísima gente que tienen el que oye pero eso se puede eso seguro que se puede hay mucha gente que pregunta pero a mí me pueden arreglar el crédito porque yo traté con fulano yo traté con mangano yo traté con el otro y nunca han llegado verdaderamente a que le arreglen el crédito tú crees ustedes pueden Premier si puede si se puede lo que ocurre es lo siguiente en la cuestión del crédito hay varias facetas no solamente hay la cuestión de borrarle el crédito cosas negativas en su crédito pero también la asesoría de cómo generar puntaje que esa es la parte donde a veces muchas personas no llegan a ese nivel nosotros tenemos herramientas que muchas compañías no la tienen y podemos definitivamente caso por caso analizar y darle una solución bastante certeza ok ya aquí sabemos que Premier Financial Solutions es como una sombrilla que tiene muchas ramas hoy pues nos quisiéramos especializar en los taxes que tú crees si hablamos más de esa gente que tiene que rendir taxes ¿verdad? que es tan importante porque tú sabes que eso hay que rendirlo todos los años ¿verdad que sí? eso es así cuéntanos un poquito más cómo podemos hacer seguro todavía tienen 18 días mucha gente piensa que es en abril 15 este año es en abril 18 18 abril 18 para rendir los taxes oye y te meten una multa si tú no haces eso bueno lo que pasa en abril 18 es que tienes que haber hecho los impuestos y tuviste que haber pagado los taxes si tenías que pagar ok si no pagas para ese día entonces hay una pequeña multa que no te cobran interés a medida que va pasando el tiempo si no pagas ese dinero que debes pero realmente no es que se acabe el mundo sino que si debes 500 dólares pues si vas pasando el tiempo vas a pagar un poquito más porque te van a cobrar unos intereses unas penalidades ok ¿y por qué Premier? ¿por qué Premier? mira nosotros y cuéntanos porque ustedes creo que están en Puerto Rico ¿verdad? vienen ya del área de Puerto Rico y se establecen aquí y están en Kissimme pero prontito les vamos a decir dónde seguro este para todos los puertorriqueños específicamente que están en la isla nosotros somos parte de ETAX ETAX es la compañía más grande de taxes en todo Puerto Rico ok son sobre sobre 30 oficinas eh so ¿qué pasa? los puertorriqueños que se mudan especialmente el año pasado que se mudan tuvieron ingreso de Puerto Rico y tuvieron ingreso de Estados Unidos ok ellos tienen que hacer la planilla de Puerto Rico y después entonces hacer la planilla de Estados Unidos muchas personas están erróneas cuando piensan de que me mudé a Estados Unidos y ya no tengo que hacer la planilla de Puerto Rico aunque haya recibido ingresos en Puerto Rico el año pasado ah ok ok entonces la mayoría de las oficinas que tenemos ahora mismo si usted va a las compañías grandes específicamente no hacen planillas de Puerto Rico no le dicen eso ni se olvide de la de Puerto Rico vamos a hacerla de Estados Unidos y ya pero eso es un error grande ok Puerto Rico y Estados Unidos básicamente están conectados en lo que es los impuestos y en los últimos años específicamente anteriormente no estaba tan conectado pero ahora sí entonces el IRS todavía tiene tres años para ver que tú no hiciste los tases de Puerto Rico y no pusiste una cantidad que se pone en los tases de Estados Unidos anda ok entonces muchos puertorriqueños no va a pasar nada yo no voy a rendir la planilla de Puerto Rico entonces nosotros gracias a Dios pues estamos conectados como están conectados a llegas pues se le hace más fácil nosotros somos parte de ITAX y entonces tenemos tanto el conocimiento como impuestos de Puerto Rico como impuestos de Estados Unidos que bien ajá si básicamente la asesoría que tenemos como dice Iván es tremenda porque la comunicación la información es lo más importante aquí ¿no? es asesorar a nuestros clientes en el área de contribución porque al final de cuentas si alguien hace un error ajá las cosas no se ven ahora se ven después años que vienen vienen las caras es importante rendir planillas porque dicen por ahí la gente ay no yo trabajo trabajo y trabajo y que se chave no voy a rendir ninguna planilla yo he tenido clientes que dicen para qué rendir planilla y realmente tenían un refund tenían un reembolso que nunca nunca lo reclamaron ok este si debes y no rindes planilla el ARR no está buscando el ARR no está buscando lo que el ARR le tiene que pagar ¿verdad? para atrás el ARR está buscando los que ellos las personas que le tienen que pagar el ARR y para eso tienen tres años para encontrar que no rindieron planillas quiere decir que si yo no pago planillas este año siempre me van a encontrar bueno específicamente si tú le debes al ARR me van a agarrar bueno si tú le debes al ARR si te van si ellos van a el tío Sam ese es el tío Sam van a buscar exacto pero si tú realmente el ARR te debe a ti y tú no lo reclamas realmente esos 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 dineros que perdiste oye y sucede eso que la gente no reclama por miedo quizás será por miedo a que los cojan yo creo que es por miedo y más que miedo realmente es desconocimiento este ese yo creo que mala educación vamos a invitar al público que si usted tiene un problema como ese oye se comunique a qué número porque a lo mejor ellos tienen problemas pero no se quieren comunicar a través de las líneas pues entonces pues se van directamente contigo porque ya tú sabes que eso es como un poquito privado ¿verdad? seguro seguro nos pueden llamar al 407 440 1010 bien fácil 407 440 1010 oh 407 440 1010 ok el mismo número para comunicarse con César ¿verdad? así es así que están debajo recuerden que es como una sombrilla y ellos tienen muchísimas cosas dentro de eso pero que en esta semana nos estamos dedicando a los taxes porque ya viene por ahí abril 18 18 días tenemos abril ay queda poquito tiempo eso es poquito tiempo bueno pues señoras y señores aquí activaditos en el día de hoy tenemos a Iván tenemos a César así es que vamos ellos tienen miren y también me dicen por ahí que tienen unos pequeños regalitos yo no sé qué es lo que tienen por ahí pero si usted llama le hace una preguntita a Iván o le hace una preguntita a César pues a lo mejor usted se gana algo es la primera semana que vamos a comenzar esto esto es para ayudar al consumidor en todos los aspectos Premier Financial Solutions están localizados en ¿dónde? 821 North Main Street Kissimmee, Florida ok con 407-440-1010 que es bien importante que te memorices ese número para que puedas llamar a César o puedas llamar a Iván si digamos que ya has hecho los taxes y te devolvieron un poquitito porque no planeaste o te devolvieron demasiado porque no planeaste también ¿ustedes tienen la estrategia para corregir los taxes del año que viene? seguro que sí nosotros lo más importante para nosotros siempre que nos sentamos con un cliente nuevamente nosotros no es solamente hacer los impuestos la persona que se sienta con nosotros le damos una consultoría una consulta completamente gratis en todos los aspectos ok siempre la primera vez que me siento con un cliente siempre le pedimos la planilla la última planilla que hizo para poderle verificar si todo está bien y le verificamos a ver si si tal vez hubo un error y le dieron menos reembolso ok ok pero nuestra consulta es en todas las áreas entonces semana tras semana vamos a hablar de los diferentes aspectos que trabajamos claro que sí tanto desde de arreglo de crédito taxes retiro recuerden que por ahí nosotros especialmente nosotros que estamos en el mundo del automovilismo pues muchísimos compañeros que tenemos allá fuera pues tienen problemas de crédito y ellos dicen oye Magda yo a mí me gustaría comprarme un auto pero mi score es muy bajito y no cualifico para un préstamo no cualifico para nada ustedes hacen eso arreglan eso pueden arreglarlo y en cuánto tiempo digamos se ve el progreso aproximadamente 45 o 50 días del inicio de que empecemos el programa ya empieza la persona a ver mejoras en su crédito 45 o 50 días cada caso es diferente pero más o menos es el tiempo de empezar ok se puede decir aquí ahora vamos a hacer una pregunta la pregunta es si yo soy tímido y no tengo muchos recursos económicos y quisiera pues hablar con ustedes ustedes tienen algo para nosotros en el programa arreglarle a la gente que son así que puedan ir a hablar con ustedes y no le cobren seguro que sí este básicamente nuestro servicio de consulta es completamente gratuito nosotros tienes consulta gratis ok que si estás pasando por un problema de esta índole tienes la consulta gratis que cuando tú vas a otras agencias te cobran verdad que sí yo creo que algunas de ellas sí te cobran muchas de ellas te cobran así que aquí tienes la consulta gratis tienes una persona que te puede asesorar que sabe del negocio verdad que sí exacto lo menos también en nuestra oficina que nos diferencia que todos estamos por lo menos tenemos degrees de universidad casi todo te puedo decir el staff ok en business en finanza en economía eso es algo importante también no solamente lo aprendimos hace unos meses y estamos hablando de 15 o 20 años ¿ustedes llevan cuántos años se puede decir bastantes años en el negocio? nosotros somos un grupo bastante grande más de 10 personas este es la oficina pero también tenemos otras oficinas que están conectadas con nosotros ok y si yo quiero que Iván me atienda o que me entienda verdad porque los veo aquí y yo estoy ya conectado con ustedes ustedes pueden atenderlos ustedes bueno pues vamos a tomar la próxima llamada del día adelante estás en el aire revoluciones por minuto bien activadita hoy hello dímelo dígame ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? oh ok Chololito ¿cómo tú estás? ¿cómo tú estás? estás escuchando el programa y ya sabes de lo que estamos hablando ¿verdad que sí? estoy mecaniando y probando ok estamos hablando de Premier Financial Solutions que están aquí los muchachos Iván y César salúdalos ahí salúdalos ahí Cholo ahí lo tienes saludos muchachos cuéntame Chololito sabemos que ya los duros se dieron cita en la pista de Orlando Spielberg hoy dice presente el Jerry y el Blue Destiny que llegaron allí a la pista así que invitamos a todo ese público que diga presente hoy mañana que no lo dejen para más tarde porque tú sabes cómo es la cosa Cholo qué tiempo estamos esperando bueno por ahora estamos buscando los 60 pies y ya tú sabes y la meta de nosotros es romper el récord mismo de nosotros y si puede llegar más para allá llegamos ok qué chévere qué chévere hasta donde aguante el motor hasta que aguante la turbina las libras que le puedo meter pero vamos a reja tabla eso es por ir para abajo vamos poco a poco porque acuérdate que el TIN es nuevo y es el nuevo carro de ellos con gente nueva gente joven con ganas de echar para adelante ya tú sabes que el gringo es uno de ellos y ahí miten el cloche y la suspensión y las perillas y nada y a darle a darle venimos con toda la malicia si el motor aguanta 100 libras 100 libras vamos a meter ok pero chololito acuérdate si corre 5-8 corremos 5-8 lo que corre es por abajo pero ya esperamos a ir probando esperar por lo menos que corra por lo menos 6-4 6-3 empezando bueno yo le desea muchísima suerte a todos los acuérdate que vamos con pocas libras primero pues muchísimas gracias según el carro se vaya comportando pues le vamos apretando se va comportando le vamos apretando ok pero la meta es llegar hasta allá arriba todo lo que aguante la perilla que no de marroca ok bueno mira chololito recuérdate que de ahora en adelante vamos a estar hablando con los muchachos de premier financial solution y si tienes algún amigo por ahí que esté pasando verdad que tenga mal crédito que tenga todas esas cosas pues aquí tenemos a Iván seguro un tema muy importante también especialmente para toda la gente racing es la es la parte de la protección anda si seguro que si este y le estoy hablando de verdad a todas las personas que nos están escuchando ok muchos pensamos en en correr 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 pero cuál es la protección si me pasa algo eso es uno de los temas que vamos a hacer y se puede comprar a través de ustedes una protección si yo soy un racer seguro pero nosotros somos como le digo trabajamos toda la área financiera somos una compañía ¿oíste eso Cholo? completamente tiene todos los productos todos los servicios ok así que eso es muy importante eso lo vamos a seguir tocando aquí para que para los seguros de los que guían los carros ¿para? si en general ¿ah? en cuestión que le ocurre algo de un accidente una cuestión de pero una pregunta que te voy a hacer si señor ajá vamos a suponer yo monto un driver en mi carro en un carro me van a suponer en el Jerry y ese muchacho lo va a guiar mientras él manee ese carro yo lo lo voy a hacer ¿entendré? ¿aló? ajá ahora hazle la pregunta de nuevo para que te escuchen un suponiendo que yo tenga un carro correr le vamos a suponer ahora mismo el Jerry entonces yo le quiero poner le queremos poner un seguro al driver ok si el driver está con nosotros va a suponer un año nosotros le ponemos hasta que él esté corriendo con nosotros el seguro y cuánto paga ok si es una cuestión dependiendo del tipo de seguro pero el driver tiene que tener la protección y eso ya depende es una cuestión que nos tiene que llamar para darle una contestación exacta porque todo depende de la edad de la condición de salud y muchas que cobertura quieren ponerle y todo eso pero más o menos cuánto cuesta realmente cada persona como dice todo depende también del historial de la persona ah porque también ustedes chequean si han tenido muchos tickets lo que pasa es que todas las compañías aseguradoras por ejemplo yo nunca tuve un accidente y tú has tenido quién quiere que va a pagar más pues yo que tuve mucho ok y entonces por eso se tienen que identificar todos esos factores si se puede chololito pero entonces la cobertura va a suponer este 250 mil 150 mil la que quieran poner que ellos quieran poner la cobertura por eso le digo dependiendo el chamaco tiene de 20 a 30 años excelente condition como uno dice y le quiero poner una cobertura de 250 mil pesos correcto pero todo depende como le digo dependiendo que exactamente están buscando hacer porque le explico esto en el área de seguros tenemos seguros de deshabilidad por ejemplo si algo le ocurre de muerte si una persona muere le pueden pagar los 250 mil a la persona que es el dueño de la póliza hay seguro obviamente que cubre accidentes entonces hay diferentes beneficios hay unos que te puede pagar por ejemplo por dar un ejemplo mil dólares mensuales por un tiempo uno que se llama un long term insurance hay diferentes opciones entonces ya dependiendo de eso puede estar hablando de una póliza de vida de una persona muere joven puede estar hablando 40, 50 dólares por dar un número más o menos mensual más o menos 50, 60 dólares mensuales pero sería una cuestión que con mucho gusto si nos llaman al 407-440-1010 podemos hacer como les digo cada caso es tan diferente y cada necesidad es diferente y con mucho gusto le podemos dar la información seguro que si mira eso es bueno porque uno no sabe que puede pasar uno se monta en el carro y no sabe lo que pasa hasta allá abajo aunque Dios quiera que uno no ve pero por lo menos que todo el mundo esté cubrido te quiero hacer gracias por las llamadas realmente te quiero regalar una tarjetita ok una tarjeta de 200 dólares de descuento en básicamente casi todos los hoteles del mundo ah que bien así es que Chololito es el afortunado se lo vamos a dejar con Mazda claro claro ok pues muchas gracias que Chololito viaja bastante viste eso le va a solucionar un montón porque ahora para el próximo verdad Chololito necesito y ya tú sabes que ahí va a estar el Jerry Racing en Alapriete y en La Floja ok ya sabes ya sabes Chololito que cuando te manden a la perrera pues ya puede tienes hotel eso es así ya tú sabes muchas gracias Cholo ok gracias gracias ok muchachos muchas gracias oh my god eso está so exciting porque se acaba de ganar una tarjeta y así si la próxima llamada verdad solamente vas a regalar una por tenemos varias tenemos cinco tienes varias bueno pues a lo mejor la próxima persona que llame y tenga una pregunta o tenga un problema verdad y quieran los servicios de Premier Financial Solutions oye llama 407-260-0000 oye tenemos por ahí a José Cela también oye si yo vivo allá arriba donde vive José que vive bien lejos norte se podrá ganar oye José llama 407-260-0000 oye y Bombi rapidito por aquí recuerda una preguntita dale la preguntita una pregunta para ellos este si yo tengo un auto de carrera verdad y este se me van vamos a poner el ejemplo 20 mil 30 mil pesos en pieza como poquito se puede poner la planilla ok esto siempre y cuando siempre y cuando usualmente es un negocio ok si es una corporación bien sencillo este usualmente cuando tienen están haciendo este tipo de eventos yo les recomiendo siempre a las personas que crean una corporación un negocio verdad y puedan deducir todos estos gastos ok cuando es a nivel individual tú no puedes deducir cosas así no por ejemplo no puedes deducir la renta o cosas así siempre este pero gastos así de de gasolina por ejemplo cuando tú eres un empleado tú no puedes deducir el millaje que tú manejas de tu casa al trabajo pero cuando el negocio cuando tú eres independiente entonces sí lo puedes hacer ok entonces siempre es bueno crear una corporación para ese tipo de eventos usualmente una corporación sale bien económica para el beneficio que vas a tener nosotros trabajamos con eso también seguro ok gracias bueno bombi pues mira vámonos por aquí vamos a tenerlos por aquí doña Irene echa para acá echa para acá quédense aquí aquí metido bombi echa para acá porque yo quiero que que se unan al público a Luis Felipe ahí tenemos espacio para todos ellos están allá y pueden hacer las preguntas aquí recuerden tenemos hoy Premier Financial Solutions de hoy en adelante ellos van a estar pues con nosotros verdad dándole advice al público y sobre todo oye las planillas hacen las planillas las puedes hacer con ellos donde pueden llamar localización de nuevo seguro la dirección es 821 North Main Street Kissimmee ok estamos en el mismo downtown Kissimmee en la misma Main Street ok al lado de la oficina de Martínez Manglar y del licenciado oh good este el teléfono 407-440-1010 y nuevamente nosotros siempre que piensen en algo que necesitan financieramente piensen en Premier nosotros lo trabajamos ok no somos dos personas verdad somos un grupo de personas diferentes áreas exactamente especialidades ok todas las personas están adiestradas a aconsejar a la persona pero realmente ya después una persona se va a sentar con ellos de una necesidad específica ok alright Nandito que nos tiene de los magics ponme un nene llorando ahí ponme un nene llorando rápido voy a hacerlo rápido 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 que tu crees que les ha pasado a los magics y ustedes que son fanáticos de los magics también ah cuéntenen cuéntame vamos a perder la noche ay mamá perdieron los magics 116 a 117 contra los Celtics de Boston ay Aaron Gordon fue el que sacó cara tuvo 32 puntos y 16 rebotes pero como quiera no fue suficiente para ganarle a los Celtics pero un puntito pero un puntito ay caramba la viste de Roma no no la vi me contaron un par de cosas yo ni la vi pero me contaron un par de cosas sí Bombi y lo que está pasando en este fin de semana hoy en Wrestlemania ah por aquí Bombi ajá en el Citrus Bowl Citrus Bowl ajá todos ellos y por supuesto si usted tiene algún problema financiero lo que sea ya ven aquí a Iván o a César por favor estamos aquí para ayudarlos a todos ustedes tenemos oye tenemos por aquí a doña Irene en el día de hoy un aplauso porque hay que darse hay que darse un aplauso pero está de arriba está de arriba oye eh miren este es el eventazo que va a dar ok una vez más por aquí rapidito en Dóchester ¿verdad? en Dóchester Dragway eso que era en el sur de Carolina sur de ay que lejos es eso sur de Carolina pero nosotros llegamos llegamos seis horas nada más de aquí allá arriba ok así es que vamos a darnos cita por allí pero exactamente recuerde que en el Spring Nationals este weekend el uno y el dos en Orlando Speedway ¿verdad que sí? y toda esa gente que están por allí ya saben que hay una luz al final del túnel si está ahogado así ¿verdad? que tienes mucha el crédito está bien feo ¿verdad? un tema también que vamos a hablar pronto es las personas que tienen muchas deudas ¿cómo poder eliminarlas? te voy a dar un ejemplo ¿cómo comprar una casa hoy en 30 años y poder saldarla en menos de 10 años sin tener que cambiar absolutamente nada de tu vida? solamente es seguir un programa ah yo tengo una persona que va a necesitar de tus servicios yeah yo ya la tengo bueno ya lo saben números a llamar 407-440-1010 Premier Financial Solutions ¿dónde está Luis Felipe? que me está fallando ahí ¿qué pasa? no me lo puse allá ok ya lo saben todos ustedes están pues bienvenidos a que le den una llamadita tanto a Iván como tanto a César que pasen por allí por las facilidades ¿verdad? están de nuevo ¿dónde? rapidito 821 North Main Street estamos en Danton Quisina ajá y ya saben que Chololito se ganó la primera tarjeta en el día de hoy de 200 dólares para gastarla en cualquier hotel del mundo ¿verdad? 200 dólares de descuento de descuento ok así es que bueno eso está fantástico yo creo que Nandito va a llamar la próxima me va a decir te va a meter debajo de la mesa y él va y ahí estaba marcando el número pero no me dejó Nandito Nandito oye y ustedes así como hoy día los jóvenes tienen deudas por deudas de escuela seguro el préstamo financiero todas esas cosas ustedes bregan también con esas cosas pueden ayudar a la gente joven seguro pero este esto es un programa cuando te dije la casa realmente fue un ejemplo esto es un programa que trabaja con todas las deudas ok te guía para que matemáticamente la sale lo más rápido posible ah que bien que bien bueno pues ya el público está invitado hoy tenemos muchísimas cosas que hacer ¿verdad? que sí estamos bien activaditos hay eventos en la pista de Orlando pero no se olviden pero no se olviden no se olviden que la próxima semana pues tenemos aquí los tenemos en vivo o los tenemos vía telefónica la próxima semana vamos a estar por teléfono van a estar vía telefónica pero ustedes lo vamos a tener en comunicación que ustedes pueden hacer cualquier llamada así es que señoras y señores muchísimas gracias ya comenzamos comenzamos recuerden oye Tintan Welding tu soldador de confianza oye ellos están localizados en el 7670 del Hooper Hooper Road Bahía 3 y 4 en West Palm Beach con teléfono 954-817-8831 con precios razonables Tintan Welding tu soldador de confianza bueno señoras y señores ya no queda tiempo para más muchísimas gracias Iván muchísimas gracias César despídense del público digan un hasta luego no hasta siempre hasta luego porque lo vamos a tener Nandito muchísimas gracias oye doña Irene ahí está para todos el público digan un hasta luego porque te van a ver en Dusterster Dragway vamos hasta la próxima ok Bombi muchas gracias por estar aquí y ustedes señoras y señores que son los que controlan muchas gracias todo 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 todo